Este... Eh, para, cierto... Voy a subirle un poquitito Para Ahí habla Sí, sí, no, sí, sí Sí, 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 estoy viendo aquí Ahora sí, no me va a pasar nada malo como no sabés que hemos grabado Bueno, hola chicos, bienvenidos, estamos en la fecha 21 de mayo Domingo 21 de mayo, son las 22 23 Ah Y estamos por grabama Among Us, culiado No, eh, no es un desastre, que no Más vuelteros que la mierda son, culiado La letal, literalmente Este... Arcade era, ¿no? Eh, sí, sí Ya, porque habla como... Ya, como un grande Se hace grande y el chango más mongólico, pero... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eh, chámonos Eh, aún ponen la cara del sigma en el video Eso, lo único que voy a editar Lo único que voy a editar A ver, aprovechando que estoy en el OBS Sí Por eso, por el lobby, de hecho Uh, Corone Party, qué mierda es esto ¿Quién es? Mírate que Corone ve ahí Bussolini Party La mierda El partido de Bussolini Ahí está, ahí está Ahí te debería salir Supuestamente Espera, voy a buscar la cara del sigma Imposible entrar a esta sala, la mierda Sigma Face Espera Antes de cosa Literalmente no voy a editar este video, ¿no? O sea, si te cagas en llamada Va a quedar cagada la llamada A ver, espera Acá era el sigma ¿Qué otra imagen puedo poner? Nada más Hank Voy a buscar Hank Ahí está Vos sos Hank, yo soy el sigma Ah, espera ¿Ahí estás? Sí Sí Ok Espera, estoy demorando más de lo que me gustaría, la verdad Y no me está gustando Ok, ahí yo tengo a Hank Lo pongo aquí Y al sigma Depende de Kukuro, cagado Sigma, 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 sigma Uh, la carita del sigma Pensar que en un tiempo ya va a dejar esta de moda Este meme Ok No Uy No Ahí está Ahí está Para llenarlo la pantalla Uy Sigma face Ahí está Bueno Ehh Ehmm ¡Marco! Ahí lo empiezo Ahí lo empiezo Marco Pero me deja cliquear Ahí esta Nooo se me creció el juego Ahí esta ¿Está bien? Es medio raro La música como que esta toda patiada No No esta configurado como debería estar No importa No importa No lo quieres configurar No vamos Bueno deja de posicionar el silicoma aquí ¿Lo podes configurar ahí? Si Ah bien bien Espera voy a ver como era para recortar la imagen No esto no es No 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 me manda la imagen Corte del choto Y ya era fichin No Si la verdad Como dios manda fichin El jueves El jueves El jueves El jueves Mejor le bajo un poquitito Mejor le bajo un poquitito Prefiero que se escuche bajo el juego Que se nos escuche bajo nosotros Ahí esta Ahí esta Ahí esta listo 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 El jueves Este bueno Guarda 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 Voy a disparar los cohetes Que no me dispara los cirujas mmm yo aquí no veo un cirujan que tiene un Kamehamehamehamehamehamehamehamehameha no, es en el meta de los 2 pero en el de verdad nos está poniendo no, este es el X por eso pero igual en el titulo le pone 2 ufff ufff la epilepsia cuero hijo, vamos corriendo uff ufff ahi son los judíos de paleo estilo ufff no, nunca ufff ¿ací te puedes volar gordo? oh, mira un bebé o un bebé el g issue agarra garrra el g issue mira mime 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 miren 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 jajajaja jajajajaja que petejo bolu que petejo espera, deja mi cirugia pero no sé que desintoxi me cash como era el cirugia? lo mismo de ese video de cia de cirugia de la carta, no se que ya no sé que ¿Qué se habla de cirugía? Eh, no, nos repitamos el mismo chiste, colega ¡Espera, el rojo, el rojo, el rojo! ¡Sala, verga! Ah, en el meter Lug-2 es otro jefe Es el que vuela, no sé qué Quiero un avioncito, no sé qué Cuidado, cuidado Parece que le hacemos pisco, así, ¿no? No, no... No, por... Si Obi salta... Cuidado, cuidado, cuidado Verga, verga, verga No... Chamo Subite, chupapisco Subite el camiso, subite el camiso Ah, se va a bajar, se va a bajar No... No baja esto, subite Si no va a bajar No baja, cuidado No, mira, se viento el cañullero He trozado, cuidado No... No... No, 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 subite, subite, subite Chau ¡Pelichorio! Uajajaja Eeeh, estoy hecho un pedo Mira como se cae la lengua Mira, mira, mira como se cae la lengua Mira A la mierda Aquí sale un cirujo No, ahí va a salir, mira Ahí va a salir, mira Ahí está el cirujo, mira Te la apuro No entiendo porque se empiezan a apurar Mira, mira, mira Míralo, míralo Que no se va a apurar Ayúdalo, ayúdalo No, te metió el pisco Esta es de la poción, creo Ahí está Como será las veces que lo he jugado que ya me lo sé Hey, que perro Enfermante, culo Ya pasó por encima con la auto, duno Tienen esos perros de mi barrio Que no pasen los perros? Jajaja ¿Qué estamos jugando? ¡Ay, mucho asustos! Estamos jugando a meter el look, pero estamos grabando, ¿no? No voy a decir nada malo Porque, literalmente, este video no va a tener edición Así que, contenete Eh, pero ¿por qué se han ido, Marco? No sé, recién llegué, pero ¿qué pasó? Pero vos te habías ido, por eso te digo Después se ha ido a Wado y el otro, aaron Yo me fui a comprar comida Pero, ¿no has avisado? Nada Yo, no, yo iba, yo avisé, pero nadie escuchó ¿Vos lo escuchó el hizo? No Chamullero este no ha dicho nada No ha dicho nada, ¿no? ¿No has dicho, o no? ¿Qué digo? Yo dije, me voy a comprar comida, vuelvo Y ya está No Te juro por Dios que nadie te había escuchado entonces Todos decíamos, eh, Marco te ha ido, nomás Y bueno Bueno, pues, no sé, ¿vamos por algo o...? Es que estamos jugando Metal Slug ahora Ey, no, ¿no terminas? Ahí está Ay, es que sí Me voy a Minecraft nomás ¿Jugá? Escucha, jugá Marco, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué? Este, estamos grabando aquí, así que si quieres, habla y comenta cosas, no sé, lo que quieras Y es que ahorita voy a servirme mi comida, ya, ahorita vuelvo, rápido, chau, gente de YouTube Chau, gente de YouTube, eh Chau, gente de YouTube, eh Mira, este, mira los señores No No, yo quería meter el pisco, yo No, me transformo en un boliviano ¿Por qué tengo una venda en la cabeza? Ah, no sé No El mal del Chagas tiene voz fichín No ¿Qué tengo yo? Sarna, culo Sarna No Porque ahorita como es estúpido, culo Eeeeh, chau, güey Ah, cierto, tiene guantelete del infinito, lo hago este en la mochila No No, perro puto Perro pendejo El perso ese de Waddle No, le metí el Pish con menos ¿Cómo se ha puesto al gatito ese, Luka? Fichin Fichin, sí Eh, Fichin Vamos, Fichin, dale Uy, pensé que me caía ¡Aaah! Chúpate la poción, poñera ¡Aaah! Pero sos culeo vos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, estoy feliz vivido yo, callado! ¡Mira, mira, Mati, Mati, Mati! ¡Ja, ja, ja! Los changos basados, culeo ¡Eh, espera, mira! No, miniatura con Mati quería hacer Igual después edito la imagen Después edito la imagen ¡Ah, otra vez! ¡Ah, se me acorda! ¿Qué minuto es? No, no sé qué minuto es No tengo el contador aquí Bueno, eh... Chúpame el... La polla ¿Cómo es la polla de esos? Un guarango de primera, a ver si es el chango Ah, déjame la oscura a mí, chango ¡Ah, qué, 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 qué! Vaya fermo que... No sé, cuédo Eh, está más duro que mi bisabuelo, culeo ¡Ah! Ahora, si tenés gusto a jugar Uh, ¿qué hacía? Eh, no Era para sacarse una foto con Samu, culeo Ah, ahí está el monito de ese No, monito era Aquí piensa la música épica No, es un troll... no No, trollencio Lástima, no Espera Dispara con la bola Ay, no, no, carajo Y siempre muero un montón aquí, yo Eh, yo también, culeo Nunca he llegado a vivir aquí Uh, me ha salvado, gracias Un rocket launcher Ya ¿Qué digo? ¡No! No voy a ser negro Gracias Dios Tengo dos 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 Eh, realmente creo que me da Pero sin de no comportar, hermano Pues si, no Si, si, si Casi te estoy... ¡Elegí, elegí rápido! Te van a bananear, ficha El y me chinga, dice Verga Man Equipaje, tiene que estar atento al grupo, chavo Quiero saber si quieren faltar mañana o no Mira, me meto un tiro en la nariz La cara del Sigma, culo No ves, pero en mi grabación tengo al Hank haciendo la cara del Sigma Del Sigma, ¿qué era eso? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esperando por otro jugador ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué esperando por otro jugador? No, espera Aceptar Espera, está poniendo un texto aquí ¿Estás seguro que va a faltar o no? ¿Estás seguro que va a faltar o no? Aquí se vamos también, se va a faltar o no Y dice que sí, vamos a faltar Casi ya está Lezq Uy, Mati Ey, qué basado Qué basado parece que es Mati ganó que no? oh mira ah te tomo el sol aqui u se duerme mira yo parece que se duermen cansado ves que mierda el trabajo ah yee tu vas al de colectivo todo gormido gormido que mierda era eso u mira mati e esta arma cuando engorda parece luca chau bájate la moto es el hombre este hombre es un gordo con escopeta ah pero es este gordo rubio de hecho ese gordo en ese chancho del monte es negro y gordo urra se inventa como el chancho se inventa como el barbo como era esto de que la chancho esta peñada? con eso Mira las pechugonas que están alzando a la chancha A ver decirlo lento Mira las pechugonas que están alzando a la chancha Mira las pechugonas que están alzando Si, si, si Mira las pechugonas que están alzando Era algo de... El video puto, es que era que ustedes me pasen a ver un video de eso Pero no era este del... del chango este que iba a comprar no se que Bien Jajaja ¿Cómo se llama en ese video? No se, está ahí en Whatsapp Eh, busca SARAH si puede Busca etwa el tapechugon o tal Jajajajaja Puto Santo Santiago, algo, no se Ah, Santじゃio era encima ¿Usted no le había subido la Autive-les? Ah, la Autive-fl era puto ché No, no le había subido la Autive-less a Whatsapp te digo UuuUS for my sonido los cirujas deberías hacer un j-make de este juego hay como 20 remakes no, no, pero un j-make piola esas cagadas que te ofrecen ah, ese nk son lo mismo del King of Fighters el King of Fighters ya se ve que iba a decir eso eh, estamos bien me acuerdo que no hemos vuelto eh, vamos con King of Fighters jajajaja al te King of Fighters el pica la oreja el jugo eh medio sospechoso que no? en caño esto de 1939 al 45 en caño uuuh para animal 2 personitos no mas no uuuh que avión de guerra viste como se empezó la idea por eso decía uu uuuh plata plata el partner el partner el partner yo siento como voy a progresar que lindo nooo tenía buenos refletos hasta hace un ratito nomás el i me chinga con cuidado urre ah ah palpide vos eh tanque ah la verga baja dios ten cuidado que donde los rompan que? ojala ojala uuuuh uuuuuh ojala ojala si mira la pechuga esta alzada la chancha ¡Eh no haga! Así ha dicho Me salió igual Es lo peor que le he dicho Es lo peor que le he dicho ¡Eh no haga! ¡Eh no haga! Que puta mierda Eh hermano los putos Eh un día van a encontrar a alguien En estos videos no van a cancelar Un saludo del futuro Un saludo del futuro cancelado Un saludo del futuro cuando ya Ya no puede pedir trabajo porque estoy cancelado Ahí está Ahí está No pero ya veo que se filtran estos videos Y no sé, nos cancelan Porque si cole Porque no nos quieren capaz Eh capaz que estoy viendo el futuro Ojalá no como famoso Aunque se han cancelado Pero al final como famoso La verdad Ahí está No me van a chompe todo Que diva dios Eh creo que te puedes subir a mi avión Bueno Así que no Subite, subite No bueno No Ah creo una banda No Ahí si me te asolta el coso Es super super Para Si 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 Ah y ahí No Pisa la chanchi Ah cuidado Salí que tiró las bolitas de fuego Bueno Allá No te he dicho seguro No Carburos o octarmo No 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 Wtf Lo jugué Ah Eh Morde Mh medio raro Che con la banderita Es No Mordecai Ejiii Ejiii Erjiii Uy Urre Listo Tirititititititititititititititititititititin ¿Qué hora es? A ver Son las.. 22.45 Faltan Ahora si, 45 Uy Ura 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 Ah no, si, si, aquí están las motos mira Este es el barrio chino Hey guarda que aquí las motos te salen de cualquier lado o no? No, no, no Quiero de Luca ¿Qué? Mati con Luca colegio Come, 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 para que sea de vuelta Da hay fruta trae esa lingua Cuando te come el colegio Lo que no abra, come ¡Ya no haga! Está apreñada la chancha ¿Quién era el puto eso? ¡Chakichan, mira! ¡Chakichan! Lo padre se me mató... Lo padre se me mató pensando el nombre porque él le diga Chakichan Sí, me quedó un cárter en la cabeza, no me pasó nada ¡Qué raro! Cule que se me cae un tacho ¡Ajá! La teja le he quedado a Aron, no sé qué, como si nada ¡Ah! No se me quedó el techo, dice ¡Qué arma de mierda esto! ¡Bah! ¡Qué mal timing! ¡Dios! ¿Agradecele que tiene la inmunidad o no? Sí, sí, sí ¡Hay muchos asos! ¡Guarda, guarda aquí, guarda aquí! ¡Ah, el Kamehameha! ¿Quién lo tiene? ¡Uy, cirujamístico ese, colega! ¿Tuyo o mío? No, es tuyo A ver, alejate Sí, mío Lo ideal sería que no muera, pero es difícil no morir aquí Yo odio mi video, odio mi computadora ¿Qué ha pasado? ¡Uh, Mati! ¡No! ¡No era tuyo! ¿Qué carajo? ¿Por qué te llamó? No sé ¡Uh! ¡No! ¡Eh! ¡Semejante arma, culo! ¡Uff! Los Mati, mira Menos mal que Mati no ve los videos ¡Oh! ¡Pig! ¡Pig! ¡No sé qué dice! ¡Oh! ¡Big! ¡Uh! ¡Ay, fíjate! ¡Qué joder! ¡Pig! ¡No sé qué dice! ¡Algo de Chanche! ¡Oh! ¡Big! ¡Big! ¡Ah! ¡Pig! ¡Pig! ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¡Eh! ¿Cómo no? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Este es un loquillo! ¡Qué punto que tiene! Ahora viene lo difícil, ¿no? ¡Te dejo, te dejo el tanque! ¡Te dejo el tanque! ¡Tomato! No sé qué tan difícil será esto, pero... O sea, es cuestión de esquivarlo, ¿no? Cuestión de piel, dice Fijín Cuestión de piel, dice Fijín Cuestión de piel, dice Fijín Venga, va a querer esquivarlo, ¿no? ¡Uh! ¡Casi te quedé en la cara! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡No, no! ¡Soy muy acá yo! La bandera esta, me inquieta, mira Me encanta su bandera, mira ¡No te dejo el tanque! No es como que tengo un papel pegado aquí en la... En la cabeza con eso Con la bandera de Morden, mira ¡Jajaja! ¡No te pareces a Morden, culo! ¿Qué? Después lo... Después buscan imagen de Morden ¿Qué hago? Después de ocuparse ahí Pa, yo parezco Morden Espera, antes que empiece esta, voy a buscar imagen de Morden Y lo ponen en el OBS No demora nada ¡Uh! Bueno, a ver... Ahí, justo en la pantalla negra Morden Metal Slug ¿Este parece vos, culo? ¡Barbudo, tuerto! Ahí está Morden Imagen Esperenme, hay gente que veo el video Aunque vamos a ser vos y yo nomás Pero bueno Ahí está, Morden Morden ¿Es un problema? ¡Despame la bola, chavo! ¡No lo creí yo! Esto si le pega a Saltas creo ¿No? Además, Cardo... hay me quedo un tanque en la cabeza es mi tanque de portero disparale disparale que me esta ah como que este difonico ah la primera volta es que en casa ah pensé que te mataba la explosión si gordo matiii la familia medina todo se había olvidado oh los perros no 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 velo dejan nada de donde ha salido vea vea aquí viene un aldeano un aldeano que decía que me ha quedado si que mal con el minecraft ah la metil latia un barillazo la metil Llamiento Pupo de un favor Ajá, decime ¿Puedes iniciar el Minecraft? Eh, de Aterno es abrirlo Si, por favor No me carga el... No puedo ver que estamos jugando por eso Jugando No puede ser Voy a tener que ser un esfuerzo máximo Mi computadora Si muero... Ok Eh, estamos jugando bien dentro de todo La verdad Uy, espérale, espérale Espérale, espérale Pará, no te gastes la granada, yo creo Si le puedo viene más, pero... No Que hijo de puta Eh, pareció a vos eso, sonando La risa Eh, todos sonando No Por Aníbal Porque es justamente eso Pero no te parece a ese, ¿no? No a otro, pero a ese No, pues... La única bomba que cae... El culo es que me cae a... ¿Y cómo es el culo que no mató de un cuchillo sobre los dos? Momento... Momento... Momento dos de narco Te van a afonar, güey, los mexicanos Te van a afonar, güey, los mexicanos Eh, si nos mataba a ese con el cuchillo, me cago a derriza, ¿no? Eh, si nos mataba a ese con el cuchillo, me cago a derriza, ¿no? Eh... Es cirujano, ¿no? Papá... Mamigo, qué... Pedazo de chapa, me mataba, güey, Yo te voy a ir a fumar de tiempo que me mate Nah... 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 Eh, güey, el cuchillo es un cuchillo Imagínate matar el enemigo, güey, ¿cómo te aparece de vuelta la cara, güey? La verdad... La verdad, ¿no? El cuchillo, imagínate un cadáver ahí... Le mandamos al piso... El cuchillo, güey... Ya sabe quién es así... Ya sabe quién es así... Mmm... ¿Vos, güey? Sí, cari... Granada, 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 granada... A la mierda... No, qué pendejo... No, qué pendejo... Ta, 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 ta... Uh, no... Rápido de phishing... Rápido de phishing... Rápido de phishing... No... Los pollos que sacaron de aquí... Uh... Mira, le han dicho que la chica era tímida... Mira cómo lo han dejado... Jajaja... ¿Está bien, güey? Me dijo que era tímida... Guarda... Oh, ¿y es que es fruto? Revienta, güey... Ahí viene más puto, güey... Ahí viene más puto, güey... No... 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 No, no, ¿qué es esto? Eh... Esta mañana me comí un sándwich de ternera, culiao... Qué chico, culiao... De pebete, de caballos... Ese video, güey... Eh... Después te voy a enviar los videos, así me acordás... Cuando pueda... No... Así es donde salgamos nosotros... Uh... Ok, por favor... No... No, pero este fierro... No, pero este fierro, mira... ¿Mal Cod? No... No... ¿Ese pone, Tulio, esta parte del juego, viste? Sí, sí, sí... No, 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 me frobe esto, chavos. Bueno, bueno, yo lo abro, yo lo abro... Pajaro, que mierda, digo, dios Mira, ispo fuego, mira, mira No, me has roto la mano ¿De dónde salió ese? ¿De qué sirve? ¿Por qué gritó así, culio? La mierda, me cortaníte en el tiempo La cortaníte en el alma mula, culio, se hace esto, chaval El arma mula Mejor que lo dice el arma mula, el alma mula, culio Si dijo que era una mula, me cancelan, culio Un cabrito, mejor dicho Si Urran, cuidado Mira como un disparo del Pishko Disparo No, me dejó de coger Eh, no era que si saltaba, no sé qué, y se rompía la máquina, se caía Si suena Eh, si de caramba me metes luja al civil ¿Es un cuordo? Que no Salite, salite Ah, la mierda, ¿qué es? ¿Te dirigenlo? ¿Sóro este, este, culio? Si son Esto es más agresivo, tener cuidado La silla eléctrica cacho Ahora mira, le está el pichín, es la silla eléctrica cacho La silla eléctrica cachito Uh, atome de la bolsa de cuero, mira La tuba de la bolsa es la que llena de la posa séptica No, la posa séptica, mira Ay bueno, ojalá pudiese decir la posa séptica de casa ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Viste el metal lujo más corto puede ser? No, es que para nosotros es el más corto Eh, no, el más largo creo que es el 3, ¿no? Eh, el 3 daré para grabar después, ¿no? Si quieres después de este Ah, para otro día, para otro día mejor Para disfrutar Pues si no vamos, va a ser como No, no vamos a tener otras anécdotas capaz ¿Me entiendes? Claro En este por ejemplo lo que hemos hecho hoy Hemos jugado a Among Us Hemos venido jugando al Conte Yo me compro una Star Trek de la K47 El cuerpo Elite, no sé qué En cuanto dice que debemos grabar el metal lujo 3 Que el tiempo lo diga, ¿no? Si, si, si Eh, vamos a grabar mañana, me dice Mira que, no sé Mañana, choque, amas, no sé O yo gané la lotería, algo así Lo contemos Ah, marco de ganar la lotería, no sé qué Que no marco Si, si Uh, se me la dio Eh, marco en durmiendo, están, no sé qué ¿A qué hiciste? Mira, no sé cuánto color al puto ¿Cómo se pone color así es negro? Si no me censuran el video si digo negro Bah, este puto Se me lajalló la arma, ya O, no, ha salido alguien de un flaco, ¿qué no? Un falaco Eh, pobre chaval, te va a comer Te va a comer Ah, caí, no sé qué No sé qué Eh, pero ¿esto dónde es? ¿En Alemania? No, no todo el sol alemán No estoy en Estados Unidos Estoy en Estados Unidos ¿Cómo se hago? Eh, siempre las mismas cosas, pero ahora pasa el método de unión, culo No, pero es que sí, ¿no? Ah, ya sé cuál es este De los alienígenas, ¿no? Sí, sí Ahora también nos metemos las cosas, ¿sí? Y qué hermosos son tracks, culo Uh, me tapó aquí, culo Uh, la nariz, míralo, culo Italia, lo promedio, culo Semejante, ñangaza, culo No, pero ¿qué país antes era también la nariz? ¿Le terminaba la belleza de los peores o algo así? No sé qué ¿Es pero en Turquía también son narizones, culo? De hecho, el record mundial de la nariz más grande es en Turquía El hombre ese de ojo verde Sí, sí, sí Córtame el pelo, hay que mirar la cara Ah, no, ese no ¿Viejito? Un chango, era Un chango con pelo colorado, no sé qué Es que es típico que le ponen la canción boca, yo te amo, ¿no es? Algo así, no sé qué Pero era de pelo negro, chango No, un colorado, era culo Ay, qué bebé Que después le están cortando el pelo, después le cortan la nariz, no sé qué No, no, le cortan el pelo, o sea, le toque la nariz y después el chame se quedan mirando la pantalla Ajá Pero era con la maquinita de cortar el pelo, ¿no? Sí, sí, sí Así es, ¿es pero tiene el pelo colorado? ¿Cuál es? Ya después, después, así me acorde para que lo ponga en el video Así dice cada vez que grabo, como este Ay, cómo se terminó Ay, porque no lo ha inventado, ahí está Ay, pero eso me acorde colo Ok, el papel se me acorde Eh, bueno, pues de esto Y si hay agua, ¿no es este chito? Jajajajaja Y si hay agua, pues de poner Que el papel de la cara Está seguro que este tampoco lo voy a poner en la canción colo De pago, o como tenemos? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Viste? ¿Volva? ¿A dónde? ¿Estos pasos? Uhhh, me han clavado el pinche. ¿Quieres? ¿Eh? Sí, tres con tres. ¿Justito? Sí, uno. Ahí está. ¡Eh, pelo! ¿Pero quién conduce ese tanque? ¡Chano, Julio! ¿Quién? ¡Chano! Te anda a machucar la gente con el auto. ¿Qué digo, Dios? No sé quién es Chano. Yo tampoco, pero yo sé que Chano va a machucar la gente con el auto. No sé quién es Chano, Julio. ¿Qué era vos, este de un auto, Julio? Sí, yo con el Duna del dinosaurio, Julio. ¿Pero eso, Luka, porque es el nombre de él el auto? No sé. ¿Y me pilla? Sí, claro que sí. De aquí viene, mira, de aquí salta. Hay que ver. ¡Aaah! ¡Jajajaja! Así, un PJ, Julio. Literal. No sé si. No, el alienígena es un pico. Vos, tío, con el culo, parque, mamá. Fisico era una bendición. Mira, pues, ¿de cuándo? Yo había, ¿no? ¿Has visto? Claro. Por ahí. Esto, alienígena parece un huevo, por ahí. Parece un glándulo, fíjate. Mira que tengan alienígenas, chaval. Hierro y mierda, ni qué sé, ¿no? La verdad. Eh, mira que esto ve un hijo mío que yo me encargué de guardar el video, culo. Eh, papi, ¿cómo es la boluda? ¿Qué pasa, hermano? Ese. Uh. ¿Y quién le pasó a Pichey? No. No le hagas que Pichey no ha llegado vivo. Jajajaja. ¿Cuánto tiempo pasó y que falleció? No. Hace dos añitos, nomás. Y hoy era dos mil... Dos mil veinticuatro, culo. Ah, ¿cómo sigue vivo, che? ¿No se tenia que falleció en 2022? Claro, claro. Pau. ¿2025? ¿Tú? ¿Qué tal? Capaz este video lo grabo en 2022 y estamos viendo más cana, ¿vistó? Ajá, y nos hacemos que sabemos del futuro, a ver, ¿só? Claro. Eh, si grabamos un video falso donde decimos que estamos en 2021 pero estamos en 2023. ¿Qué hicimos? No. Uh, el soundtrack. ¿Aquí no hace el soundtrack? El Final Attack sale aquí, ¿cierto? Uh, ¿quién soy yo ese, culo? Con mi gabarino, eh. Eh, ¿aquí le puedo subir un poco más la música? Si quisiera. Bueno, bueno, dejo que pase esta cinemática y listo. Es que empieza la del... Todavía no, igual, ¿no? Sí, sí, no, después, después. O le subo para la... 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 O le subo para la batalla final. Para la batalla final, ah, no. Ah, bueno. Puedes decirme cuándo es, mamá, no. Es cuando revienta este igual, ¿no? Que se cae aquí en la casa, justamente. Es cuando revienta. Ay, de ahí. Eh, vos nunca tiras las granadas, colega. ¿Ah? Vos nunca tiras las granadas. Troll. Meta esto y por reventar el teclado, culo, no me ayuda No, aquí hay una escena re emotiva, ya me he acuerdado ¿Sabes cuál? No, un montón Donde se sacrifica el chango ese por nosotros Sí, sí, por eso cuento el árbol Uy, ay, ay Guau, el tu marco Guau, el cagado, no sé qué de hecho ¿Malcado? Sí, no ¿Has ido cagado, dicho? No, uuuh Después vamos a fijar el video, fichín, haceme acuerdos Eh, después me pone, me edita, culo, la evolución y cosas en mi canal Me edita, dice Sí, también, me edita la vida Eh, después haceme acuerdos, porque sé que le ips de aquí Ahí usted está Le subo, le subo, le subo Para, para, entra, voy al baño yo Espera, le dame la mano, me va, veo todo No, es que por seguirme, taparme la jeta Eh, pero, ¿puedo poner play? No, no, todavía no Eh, que chupa ping, zócula Eh, bueno, así que puedo comentar aquí, mientras me edicen Ah, para mostrar cuánto está el dólar, che Aquí pueden ver, mirá Ahí está el precio del dólar También se está jugando la sub-20 Sub-20 Se está jugando aquí en el estadio único No, este no ha sido aquí Era el de... ¿Cuál se ha jugado ayer? ¿Cuál se ha jugado ayer? No, a Zelanda creo No, a Zelanda No, hola Eh, Países Bajos No me acuerdo Eh, ¿cuál era el que se ha jugado aquí en Santiago? ¿Qué? Aquí en Santiago se ha jugado... Nueva Zelanda contra... Guatemala Guatemala Si Mi primo ha ido ¿Cuántos años de entrada no te he dicho? 3.000 pesos ¿En serio? ¿Te va a gastar progresar en esa cagada? ¿Me estás jodiendo? No, no Pregunto para dar la data aquí en el video Ah, sí 3.000 pesos Ahí está, bueno, el dólar está 468 O sea 468 Eh, ¿vos crees que podríamos ver el siguiente partido? ¿O no? El siguiente partido No sé ¿Sí? Eh, bueno Tienen plata que comence a mi familia Pero... ¿Luca? ¿Estás asegurado? ¿Tienes? ¿Vos? Yo sí, tranquilamente Sí 8, 7... Eh... 6 dólares y medio capaz que estaba más o menos la entrada Sí, sí, sí Para tirar la data ¡Joder! 6 dólares 3.000 pesos, chavos de la mierda, estamos Igual Una vez, pero voy a poner... Gracias, izquierda Gracias, Alberto Fernández La verdad es que la izquierda comen a bien, culo Eh, mira... Eh... Ojalá que gane Milena, en serio Ojalá... Ojalá gane Biondini Le subo a la canción Hacemos silencio Eh, me muteo si quieres Literalmente no se nos va a escuchar casi, ¿no? Eh, si nos muteamos Dale, dale, muteete 1, 2, 3 Me muteo Just, glIDS No... T- No... 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 No No... ¡Suscríbete! 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 Música Esto es épico, ¿no? Si, si, si Me encanta como empezó la canción, te juro Casi A la que queda Ey, no, iránicamente me decomo a puto, cuidado Ojo Vás a verlo como he hecho Es que yo me conciento con que jugando Si No podemos poner el nombre aquí con unas maquinitas ¿Como una maquinita? ¿No podemos poner el nombre aquí como una maquinita? No podemos poner el nombre aquí como una maquinita ¿Qué quería poner eso? Metaleslugex Es como un pese de mierda, querido Y ahora voy a dejar por respeto a los videos de antes Si tocas el de disparar, vas rápido Uh, ¿qué le pasó a eso? ¿Ves también lo mismo? ¿Ves el tanque? Sí, sí, sí Ahora están, no sé qué están haciendo ahí Uh, esta fonética era eso La cara de Kike esa, chau Entraste rato, chau Game over, dice la pérdida Baden, inglés, chau Listo Esto bueno, culo No sé cuánto dura el video, a ver ¿Qué decía algo antes que lo corté? Eh, nada, pues Que después pasen por el canal De Ficha Shepard O Vox Shepard Que ahora se llama así Ok Pero voy a subir un Duna Clips Duna Gaming Voy a buscar tu canal y lo muestro Vox Shepard de... Me gusta la foto del canal Sí, sí, sí Actualmente es Vox Shepard Pero cuando subo el video Se va a llamar Ficha Shepard Igual lo voy a linkear, seguramente Aquí está Esta es Eh, a ver, pero voy a ver Este es el coso del... Del guarden Ah, esto era el efecto de cueva que te decía Sí, sí, sí Eh, pues, Chango... ¿Al guarden? ¿Al guarden? Ah, cierto es que estaba la cara de Hitler aquí, Chango Eh, culo No te vayas ¿Aquí en este video? Chango... ¿Qué mire? No, Chango en contra del guarden ¿Verdad? Aquí, mira, aquí se ve Ahí lo muestro en el video Están los ojos El bigotito La frente Y el pelito Bueno Corto el video de aquí ¿Quieres decir algo más? No, nada Ok Nos vemos en el futuro, gente O en el pasado cuando vean esto Chao, chao